para hacer estas obleas típicas de vietnam vamos a necesitar estas obleas que son por aquí son así son duras y tengo otra vez nos quería enseñar es dura pero es muy delicada ya lo habéis visto y esto lo tenemos que mojar en agua durante cinco segundos si agua fría no agua caliente este es el paciente yo lo comprado en una tienda típica de productos asiáticos y me ha costado un euro y tiene no sé pero tiene muchísimas tiene muchísimas y está y está hecho con harina de tapioca aquí están los ejemplos y tengo de ingredientes tengo lechuga salmón ahumado perdón y tengo pepino quieres echarle más cosas echarle más quieres echarle menos cosas menos pero la verdad que es muy fácil es más en una teta súper corta no voy ni a cortar lo metemos aquí es 1 2 3 4 y 5 sin cortar ni nada la cogemos y ya está más pues maleable le quitamos el exceso de agua pues yo tengo por aquí este trapo veis y ahora ya está más maleable vamos a coger por ejemplo la lechuga la pongo que me gusta por ejemplo ponerla así esta manera bueno es que está no suelo usar de la otra no la romana la la larga le pongo por ejemplo por aquí una y salmón le pongo por aquí otra y le pongo por aquí otra cogemos cojo por ejemplo tres o cuatro de pepino está muy bueno con aguacate pero la verdad es que había unos aguacates que primero todos estaban muy caros y segundo están muy duros así que nada es un cuidado lo quitamos así apartados y nada cogemos y lo enrollamos es que flexible está es súper fácil es cogemos por aquí y no cogemos de esta manera ya está pero ese ya lo un poquito por aquí lo podéis sellar porque esto queda creo que se ha visto bien verdad sí es un poquito esto por aquí si queréis cerrarlo del todo del todo y de esta manera veis a ver ahora sí y queda de esta manera y cogeis salsa de soja o salsa de ostras mayonesa una vinagreta lo mojáis y lo mordéis nada más voy a seguir con todas para la policía es que estoy grabando sí ya porque estás tú aquí además de los Ahora hay dos Ven ¿Vuelve el jazz? ¿A que no las está subiendo? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ahora por ejemplo por aquí le ponemos un poquito de soja o la salsa que queráis, vamos a probar, mirad Súper, súper bueno, espero que os haya gustado la receta, shaha hurraha